Pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX entramos en la era de las políticas raciales e higienistas que buscaban limpiar esta raza tan cochina nuestra. ¿Qué pasa ahí con el tejo? Pues esa sí que es una época oscura porque está muy de moda una cosa que se llama el cientificismo racial o que hoy llamamos así y que fue toda una teoría científica muy importante de bata blanca que desarrolló un señor que se llama Herbert Spencer basado en las tesis de Darwin. Entonces el señor Herbert Spencer decía que había razas superiores y razas inferiores que por supuesto las superiores eran la raza blanca europea y las inferiores eran las asiáticas, amerindias hasta llegar a la raza negra y Herbert Spencer para medio siglo XIX va a explicar pues que no, que definitivamente la gente de raza blanca es más bacana, que además es más inteligente, que adicionalmente tienen cráneos más grandes pero tú ahorita nos hablas más de eso Sebastián, incluso el mismo Darwin decía pues que había sociedades más civilizadas y que esas sociedades más civilizadas eran las sociedades blancas pero lo loco es que unos científicos que le dieron como la vuelta a la moneda y empezaron a decir que así como las razas podían ir superándose digamos y mejorándose hasta llegar a ese ideal europeo en línea con la idea de la evolución de Darwin también otros empezaron a decir que no, que no necesariamente, que también podían decaer, que si no nos poníamos las pilas como a hacer esfuerzos por ser blanquitos podían decaer las razas y ahí viene una época muy oscura, esto es una historia que yo siento que es poco conocida y que es importante conocerla porque es la época en la que Estados Unidos y muchos países europeos empiezan a implementar medidas eugenésicas es decir de purificación racial como cuáles, como control migratorio, control de la natalidad, incluso vainas como las esterilizaciones forzosas y el holocausto por no ir muy lejos entonces es una época bastante oscura en este sentido. Este man Spencer decía por allá en 1866 y abro comillas, el cerebro de un hombre civilizado es mayor por alrededor de 30% que el cerebro de un salvaje. Wow. Increíble, yo me acuerdo desde un amigo mío que era muy cabezón y yo no sabía que era evolucionado, o sea yo lo hubiera tratado diferente si hubiera sabido este tipo de cosas. Un saludo al amigo cabezón que nos debe estar escuchando ahorita. Que ya nos debe haber escuchado porque seguramente nos está escuchando en este momento, es muy avanzado. Según Spencer, no, no. Pero aquí el más popular, a ver, incluso más que Spencer, aquí hubo un científico más popular que fue Morel, ¿no? De hecho las tesis de este man fueron acogidas con muchísimo entusiasmo por varios países latinoamericanos incluido Colombia y médicos tan reconocidos como Jorge Bejarano que fue médico y director de higiene de Bogotá y Miguel Jiménez López, que fue psiquiatra, empezaron a difundir las enseñanzas de Morel. Y decían que era pues para evitar la decadencia racial y moral en Colombia, que era necesario purgarnos del, a oro comillas, agregado étnico ancestral colombiano. Hágame el favor, es que ese es muy bueno, agregado étnico ancestral colombiano. Básicamente purgarnos de todo lo que tuviera antecedente indígena, ¿no? Exacto. Entonces, todo lo que tenía origen muisca, todas las prácticas de las que venimos hablando y que hacen parte del juego del espacio de socialización que es el tejo, ¿no? La chichalguara, polarruana, todo ese tipo de elementos que nos hablan de una tradición indígena, ¿no? Y súmele que durante estas épocas, para ubicar la audiencia, estamos hablando finales del siglo XIX, principios del siglo XX hasta por allá 1920, casi 30, las ciudades están creciendo que da miedo en Colombia. Entonces, están apareciendo nuevos problemas de higiene, sobre todo en Bogotá, donde está habiendo ya una migración importante, y todo esto se combina, todo este discurso racista se combina con estos problemas de higiene y con la intención de los políticos y de los médicos de la época de cómo vamos a organizar las ciudades para que estén limpiecitas y para que también estén blanquitas, porque esos son dos discursos que van muy de la mano. Entonces, la principal preocupación es higienizar, limpiar, modernizar e europeizar las ciudades, ¿no? En palabras del historiador Abello Rodríguez. Frente a esta problemática, la élite inicia un proyecto de sanidad pública que pretende disciplinar estos sectores populares, atacando males como el desaseo, el uso del tiempo, el consumo de la chicha, la carencia de normas urbanas, la disciplina laboral, el uso de alpargatas y ruanas, además de la intemperancia de los nuevos espacios de tiempo que brindaba el modelo burgués como es el tiempo del ocio. Interesante ver que todo esto lo hacían en nombre de la ciencia, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que dice la ciencia, porque la ciencia se la pasa cambiando de opinión mucho. Y hay que tener cuidado también con los caudillos, como Gaitán, por ejemplo, quien dijo cuando era alcalde que debíamos europeizarnos, ¿no? Y puso a los taxistas a vestirse a la europea y le montó la guerra, como ya dijimos, a las alpargatas, a la ruana, a la chicha. Sí, exacto. Pero, pues aquí la pregunta entonces histórica más importante es, ¿por qué si le montaron la guerra a la chicha, a las alpargatas, a la ruana? Y estas son cosas que hoy en día, por lo menos en las grandes ciudades de Colombia, uno sí ve que han desaparecido porque el tejo no, porque el tejo sí se mantuvo a través de la historia. Y entonces esto nos lleva a una historia muy interesante y es que en el medio de todo este discurso de blanquear a la raza, de europeizar a la raza, el deporte se empieza a considerar un aliado para disciplinar a las razas populares y como que incluso casi que para europeizarlas un poquito, ¿sí? Y como indígena que hace deporte, indígena que es más blanco. Eran ideas así de, estoy exagerando, era como ese estilo. Y por eso es que la guerra contra el tejo no fue tan pesada como la guerra contra la chicha, por ejemplo, o contra otras costumbres de origen indígena que sí fueron casi que erradicadas. Pero es raro pensar el deporte como disciplinador, ¿no? Sí, sí. De hecho, en los escritos de los higienistas y los científicos eugenésicos de la época, el deporte era considerado algo que ayudaba a civilizar a las razas. Porque finalmente el deporte ayuda a legitimar algunas estructuras estatales. Es como una forma a través de la cual se adiestra a los sujetos y a las masas. Es como una representación ideológica del orden estatal. Y esto se puede ver incluso como hay ciertas reglas dentro del Estado y los deportes tienen ciertas reglas. Y si tú cometes un crimen en el Estado, vas a tener una sanción. Y esto se ve igual en los deportes. Si le haces falta a alguien, te ponen tarjeta amarilla. Hay una sanción. Es finalmente un aparato ideológico del Estado. Ok. ¡Wow! Porque cada vez que yo digo algo importante me dicen ¡wow! ¡Quieto Marx! Porque está muy... Salen brillos después de que dices eso. La gente no puede ver este estudio, pero como que salen como cosas. Brillo. Sale inteligencia. Hay un arco iris acá encima mío en este momento. Y adicionalmente, pues a ese tema como de utilizar el deporte para blanquear, para leccionar a las masas, la cervecería bavaria que ya para ese entonces, principio del siglo XX, las primeras décadas en Colombia, está despegando con mucha fuerza, ve en el tejo un gran aliado para promover el consumo de cerveza. Dice, en vez de yo hacerme enemiga del tejo, más bien empiezo a meterle a la gente en la cabeza, que está chévere, jugar tejo, ya no tomando chicha, como era la tradición, sino tomando cerveza. Entonces empieza a hacerse muy popular el consumo de cerveza entre las clases populares cuando están jugando tejo. Y las élites políticas parecen coincidir con esta idea, ¿no? La idea era que jugaran tejo y tomaran cerveza al mejor estilo de los obreros alemanes a ver si mejorábamos esta raza nuestra. ¡Gracias!